Bésame, bésame cariñito Que no hay luna ni lucero Bésame, bésame mi amorcito Y verás que si te quiero Me paso los días esperando que vuelvas conmigo No dejes que otro amor extraño se posee en tu hilo Fuiste fugaz y no pudiste conocerme Por eso es que mis ruegos no logran convencerte Vuelve ya, que mucho yo he sufrido por ti Vuelve ya, que es amargo esperar Cuando se ama de vera Cuando se lleva adentro cariño y nada más Música Vuelve ya, que mucho yo he sufrido por ti Vuelve ya, que es amargo esperar Cuando se ama de veras Cuando se lleva adentro cariño y nada más Cuando se lleva adentro cariño y nada más Como se va a lamentar cariño yاد